Los actores políticos, los que tienen que diseñar las políticas públicas para solucionar los problemas, tienen un elemento, tienen una herramienta. Mal podés vos resolver el problema de procesar de las personas privadas de su libertad con excesivo plazo de prisión preventiva, con excesivo cúmulo de personas detenidas en cárceles y comisarías provinciales por haber cometido delitos de carácter federal, si no sabés cuántos hay o si no sabés cuál es la problemática, cuál es el plazo por el cual se encuentran las personas privadas. En el aire, digamos, no podés resolverlo en el aire. No pueden haber personas con 12 años de prisión preventiva o 9 años de prisión preventiva. ¿Está por cerca en algún momento de resolver eso? Nosotros, el último informe, el anteúltimo informe que hicimos, que es un informe preliminar al informe último, se planteó ese tema, se debateó mucho y se presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial que busca limitar las prisiones preventivas a dos años y extender hasta un año más en forma excepcional, pero fundamentando. Los jueces lo que utilizan es una facultad que tienen en el Código Procesal Penal Provincial que dice que pueden dictar la prisión preventiva cuando hay peligro de fuga o cuando hay entorpecimiento o puede haber algún indicio de que puede entorpecer la libertad, la investigación. Pero son conceptos muy genéricos, son conceptos muy amplios, la verdad que deberían estar más fundamentados, deberían ser más precisos en el momento. Esto es una opinión personal, ¿no es cierto? No es que, quiero decir a los jueces lo que tengan que hacer. A nosotros nos parece que tener personas privadas de su libertad con prisiones preventivas por 8, por 9, o por 10 años, o por 12 años, como es el caso de Cristina Vázquez. O sea, ese es un caso paradigmático que su causa ahora, en este momento, está en la Corte para tratar procesalmente, sin meterme en los pormenores de la causa, que no lo conozco, sino que lo sé por tercero, pero la compré siempre mentido. No tiene sentencia firme, no hizo cosa juzgada la cuestión. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? La doctora Picasso manifestó que hay problemas con la demora de la justicia, que eso lo sabemos todos, quizás por la cantidad, por el volumen, por la falta de presupuesto. Bueno, busquemos cómo podemos solucionar la cuestión.